Laudes correspondiente al martes, de la primera semana de cuaresma, 3 de marzo del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos. Ya no enrojeceremos. A causa del antiguo. Pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo. El corazón soberbio. Y harás un pueblo humilde. De corazón sincero. En medio de las gentes. Nos guardas como un resto. Para cantar tus obras. Y adelantar tu reino. Seremos raza nueva. Para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe. Según tu primogénito. Caerán los opresores. Y exultarán los siervos. Los hijos de lo probio. Serán tus herederos. Señalarás entonces. El día del regreso. Para los que comían. Su pan en el destierro. Exulten mis entrañas. Alegrese mi pueblo. Porque el Señor que es justo. Revoca sus decretos. La salvación se anuncia. Donde acecho el infierno. Porque el Señor habita. En medio de su pueblo. En tierra extraña peregrinos. Con esperanza caminamos. Que, si arduos son nuestros caminos. Sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos. Es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos. El pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda. Entre las manos, y adora. La cruz, bordón, que es la venera. Y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría. Con Cristo avanza en su andadura. Un hombre, un pobre que confía. Y busca la ciudad futura. Amén. O sol de salvación, o Jesucristo. Alumbra lo más hondo de las almas. En tanto que la noche retrocede. Y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo. De hinas ríos de lágrimas copiosas. Para lavar el corazón que ardiendo. En jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos. A de manar desde hoy perene llanto. Si con la vara de la penitencia. El pecho empedernido es doblegado. Ya que ha llegado el día, el día tuyo. Y vuelve a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos. Devueltos por tu mano a tus senderos. O Trinidad clemente, que te adoren. Tierra y cielo a tus pies arrodillados. Y que nosotros, por tu gracia nuevos. Cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Primer Salmo. Salmo 23. Entrada solemne de Dios en su templo. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Las puertas del cielo se abren ante Cristo que, como hombre, sube al cielo. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Quién puede subir al monte del Señor. Quién puede estar en el recinto sacro. El hombre de manos inocentes. Y puro corazón. Que no confía en los ídolos. Ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Animaos los unos a los otros, día tras día, mientras dure este, hoy. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande. Soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo. El rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años. Aquella generación me asqueó, y dije. Es un pueblo de corazón extraviado. Que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera. Que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Cántico. Dios castiga y salva. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece. Hunde hasta el abismo y saca de él. Y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles. Porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Ensalzadlo ante todos los vivientes. Que él es nuestro Dios y Señor. Nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos. Pero se compadecerá de nuevo. Y os congregará de entre las naciones. Por donde estáis dispersados. Si volvéis a él de todo corazón. Y con toda el alma. Siendo sinceros con él. Él volverá a vosotros. Y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia. Y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder. A un pueblo pecador. Convertíos, pecadores. Obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia. Y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo. Y me alegraré de su grandeza. Que todos alaben al Señor. Y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Segundo Salmo. Salmo 32. Himno al poder y a la providencia de Dios. El Señor merece la alabanza de los buenos. Por medio de la palabra se hizo todo. Aclamad, justos, al Señor. Que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo. Acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante él los habitantes del orbe. Porque él lo dijo, y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Desde su morada observa. A todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón. Y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria. Ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte. Y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Lectura bíblica. Convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras. Convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Él me librará de la red del cazador. Él cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Preces. Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y dígamosle. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía. Y haz que participemos plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble. Y haz que perseveremos hasta dar fruto. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo. Para que así, por la acción de tu Iglesia, crezca en él la paz. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deína soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Final. Señor, mira con amor a tu familia y, a los que moderan su cuerpo con la penitencia, aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.